Bueno David, contanos un poco cómo afrontáis esta campaña electoral europea, que es un poco la antesala de las próximas elecciones. Bien, pues la campaña europea la afrontamos con ilusión, con ilusión un poco también viendo la reacción de la gente en cuanto a la aceptación que tienen a las propuestas de UPyD y lo bien que las acogen. En ese sentido pues tenemos mucha ilusión en cuanto a sacar unos buenos resultados no solamente en Alcoy sino a nivel nacional y por qué no en Alcoy tal y como estamos viendo la situación poder llegar a ser tercera fuerza política. Y en ese sentido también es cierto que estamos contando con algunos problemas por parte de la Junta Electoral que nos ha impedido colgar carteles como al resto de partidos. Pero bueno, eso lo que nos ha llevado es que estemos más en contacto con la gente, a que estemos repartiendo folletos en la calle y a que estemos hablando directamente face to face como se suele decir en estos casos con la gente.